Buenos días, soy Sergio Muñoz, estudiante de Sexto Electrónica y a continuación voy a explicar la práctica número 3 del curso de Laboratorio de Electrónica Analógica. La práctica se llama Multiplicador de Voltaje con el Integrado AD633JN. Consiste en realizar la tabulación de datos llenando una tabla donde se multiplica el voltaje analógico con el dispositivo AD633JN. La práctica se descarga a la plataforma. Y este es el diagrama del multiplicador analógico. Existen dos modelos. Y este es el circuito con el que tenemos que trabajar la práctica. La práctica consiste en ingresarle voltaje en E1 e ir variando E2. Y luego tenemos que hacer el mismo procedimiento solo es que se va a variar el voltaje de E1. Y medir con un tester cuanto es el voltaje de salida. Y este es el video de esta práctica. Donde aquí está el integrado y aquí están las resistencias variables con las que iremos regulando el voltaje. Y este es el video de esta práctica. Muchas gracias.